¡Gracias! ¡Aparecen los protagonistas! ¡Qué maravilla son los clásicos! ¡Qué maravilla el fútbol argentino! ¡Por esto nos envidia en el mundo! ¡Bienvenidos River y Boca al Superclásico del fútbol argentino y a TN Sports! ¡Bienvenidos River y Boca al Superclásico del fútbol argentino y a TN Sports! ¡Qué maravilla son los clásicos del fútbol argentino y a TN Sports! ¡Qué maravilla son los clásicos del fútbol argentino y a TN Sports! ¡Bienvenidos River y Boca al Superclásico del fútbol argentino y a TN Sports! ¡Gracias!